Ahora los temas de salud en el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social y le ha tocado este día a la licenciada Ana Teresita Aguilera Medina, trabajadora social del Hospital General de Zona Número 21, del IMSS. Pues venía a platicarnos de qué se trata y en qué consiste el programa Chiquit IMSS. Son muy buenos para los nombres en el IMSS, Prevenims, cosas así por el estilo. Bienvenida y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente esta estrategia que se llama Chiquit IMSS es una estrategia innovadora dirigida a niños de 3 a 6 años de edad mediante dinámicas participativas en las cuales los niños aprenden a través del juego. Los temas que impartimos son vigilancia. Temas de salud, de prevención. Ajá, todo lo que es prevención. Desde los 3 años. Pero a ver, ¿esto es en las guarderías o los niños que van a consulta? ¿Cómo funciona? Es para toda la población derechohabiente. Vamos a escuelas, en preescolares, primer nivel de primaria, en las guarderías, pues la mayoría, bueno, todos están asegurados, que son en las salas en las que ya están más grandes, en la última sala que es la sala de MS2. Y los componentes que trabajamos, pues son de toda la población, o sea, no varían mucho, que es la alimentación, la actividad física, el esquema de vacunación, agudeza visual, prevención de accidentes, de adicciones, entorno favorable a la salud. Entonces son temas, todo es en cuestión de la prevención. Los niños son muy buenos para replicar cosas. O sea, también es una forma de educar a los adultos, si los niños van y le dicen, uy, uy, vimos esto en la escuela, vimos esto en la guardería, ¿no? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo está el universo que han visitado? ¿Sí está impactando fuerte? Sí, los niños son como unas esponjitas. Lo hemos visto, bueno, en guarderías no tenemos la facilidad de contar con los papás por cuestiones laborales, pero al menos en las unidades de medicina familiar que tenemos presente ahí al papá, nos damos cuenta del impacto que tiene, porque cuando hablamos acerca de tomar agua, de hacer ejercicio, y el comentario es así, mamá, ya ves, tenemos que tomar más agua, ya no tomes coca. ¿Utilizan juguetes, títeres, estos son marionetas? Son actividades lúdicas. En algunas tenemos lo que es la música para reforzar los temas y esto es lo del, tenemos un teatrín, estos son los amigos chiquitines. Eso debe funcionar excelente cuando llegan con los pequeños. Claro, totalmente. ¿Cuántas trabajadoras haciendo esto? Tienes que ser lo puesto, pues digo, ahorita vemos. Pues, vale mucho. ¿Las capacitan en técnicas teatrales y técnicas de manejo? Sí, tenemos una previa capacitación antes de lo que es el inicio de la estrategia de chiquitines. Nosotros la llevamos desde hace como siete años aproximadamente y va la trabajadora social responsable y una promotora. Todas las clínicas tienen una trabajadora social. Así es, las 21 unidades de medicina familiar del estado de Guanajuato. ¿Y ese todo el personal dedicado a esto o hay más? Porque si tienen que ir a una escuela ya no está en la clínica, ¿no? ¿Perdón? Si tienen que ir a una escuela ya no está en la clínica. ¿Cómo se cubren ahí? Pues, calendarizamos. A inicio o finales ya de diciembre nos ponemos en contacto con las escuelas que están más cerca. Hay algunas en las que nos piden de manera muy personal o cuando han acudido con nosotros y dicen, bueno, yo pertenezco a la mesa directiva. Entonces, quiero que vayan a mi escuela, ¿sí? Llevan su oficio y vamos a la escuela a llevar lo que es la estrategia. Temas de alimentación, porque tenemos un gran problema de obesidad infantil, ¿no? También se ven. Claro. Hay una dinámica muy educativa, sobre todo que a los niños les causa mucho impacto. Hablamos del plato del bien comer. Lo tratamos de ubicar a lo que es la semaforización del verde, amarillo, rojo. Que el verde podemos comer todo lo que contenga ese grupo de alimentos. En el amarillo debemos de tener cuidado y en el rojo, pues, hacer un poco de alto. Lo comento porque luego después, si le decimos, el rojo no lo vayas a utilizar en la alimentación, pues, ya no van a querer comer pescado, pollo. ¿Y por qué hacen el rojo esos? Porque son con los que debemos de tener más cuidado. El pescado, sí, sí es muy sano. Son, bueno, pertenecen al grupo de las proteínas. Entonces, ahí también hay alimentos como carnes rojas. El chicharrón o cosas así por el estilo. Y es lo que les muestro. Aquí no vienen las papitas, aquí no viene la coca, las golosinas. Entonces, lo aprenden fácil porque inmediatamente pasamos a una dinámica que se llama visita al mercado. Ponemos nuestra tiendita. Esta tiene las dimensiones y el tamaño ideal para los niños. Y ellos compran, llevan su bolsita de mercado o su carrito del mandado y eligen los alimentos que deben de, ya de usar en casa, de ahí en adelante. Bueno, y esperamos que influyan también en eso sus papás. Teresita, muchas gracias. Entonces, este programa está vigente, está corriendo y va a seguir, me imagino. Es permanente. Y aprovecho este espacio pues para invitar a toda la población derechohabiente que aproveche estas estrategias porque de verdad que los niños son, ahora sigue como lo dicen, no es el futuro de México. Pero yo creo que son los que más adelante nos van a, van a heredar estos estilos de vida que es lo que queremos cambiar. Cambiar un estilo de vida que sea activo y saludable y pues que mejor que a través de la cultura que es la prevención en la salud. Bueno, es el programa Chiqui Teams. Yo le agradezco mucho a la licenciada Ana Teresita Aguilera, trabajadora social del Hospital 21 del IMSS, que nos haya compartido esta información aquí. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a otros temas, hablaremos de política, de política electoral, de otras cuestiones en un momento.